y nos hemos venido a lo que es a san pedro no narco nos venimos allí pero no grabamos mucho pues si grabé pero tuve fallas técnicas ahorita voy para guadalupe vamos a ver si grabamos algo pero no sé si está adornado o sea la temática o sea el motivo del vídeo de ahora es para grabar lo que es este en los adornos navideños así que vamos a ver ahorita vamos entrando lo que es a guadalupe entonces vamos a ver cómo está adornado si está o no está adornado así que se van a quedar ustedes con esas imágenes yo vengo llegando ahorita me voy a bajar un rato como siempre pata de chucho nosotros así que saludos por ustedes que nos venden fuera del país saludo para ti que nos ves aquí en el salvador y estás pendiente de los vídeos saludito nos vemos recuerda suscribirte darle like compartirlo y tenemos con las siguientes imágenes ya los encontramos en guadalupe en el parque apenas los dan adornando también igual que que en san pedro gente lo están adornando hemos venido demasiado temprano conjuntes también está igual san pedro está igual yo creo que la mayoría del parque están igual lo único que mira el parque de guadalupe es más grande que el de san pedro hasta tiene cancha está plantoso y el árbol y para la vez pasada que viene por cierto ya vienen las fiestas patronales también de guadalupe así que esto se va a poner bueno están haciendo instalación de sonido porque o el motivo de que no se sabe no se sabe pero ahí van ahí van adornándolo pues se les está quedando bien miren lo que es la iglesia también de pata de chucho siempre andamos de pata de chucho va pero esta vez andamos viendo cómo están adornados de apenas están empezando y pues estoy iniciando gente les contaba anteriormente y les mencionaba que ya me había venido acá a los bailes porque hoy en diciembre vienen las fiestas el 12 creo yo que es el propio día o no sé bien bien se lo voy a averiguar pero si ya empiezan las fiestas aquí en guadalupe también así que navidad y estas patronales un ambiente que mapa buenas parrandas por estos lados así que ya sabes si estás buscando un lugar donde venirte a chotear hoy para 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 diciembre pues acá las fiestas patronales de la virgen de guadalupe gente y pues mira el parque es bastante grande bastante amplio así que original y como les digo la mayoría de parques apenas los están adornando estado está quedando allí les están ajustando los últimos detalles a todos los parques así que san pedro más agua san pedro normalco perdón ya pasamos quedamos más o menos ahí porque tuvimos problemas de grabación pero venimos a guadalupe estamos dos que tres acá porque están empezando ahí con sus con sus adornos sinceramente yo veo un montaje también de sonido no sé por qué no sé si mañana verá la inauguración de que es desde el parque o qué pero la cosa está que están montando ahorita las cosas no y pues nosotros continuamos allá atrás está la iglesia vamos hacia cojute a ver cómo está también cojute todavía está en postproducción digo todavía lo están armando así que nosotros continuamos a el árbol el árbol gente no les enfocaba el árbol ahorita voy a dirigirme dónde está el árbol para dejárselos allí en el vídeo también no la iglesia no podía faltar para ahí está con toda la iglesia también miren bien odornada le están poniendo allí también sus sus detalles y ahí está el nacimiento también está el nacimiento el árbol el árbol de navidad y los y los renos y bueno sólo está el carruaje aquí está el árbol para que lo vean está también el arbolito allí de navidad atrás de mí el parque atrás y mañana lo van a estar inaugurando así que por eso están poniendo montaje allí de sonido y toda clase de cositas allí verdad ya están dando los últimos retoques yo creo que también san pedro el día de mañana van a estar cerrando ya y los retoques mañana en la mañana y por la noche puedes hacer la inauguración así que estamos desde guadalupe vamos hacia cojute verapaz no sé si no quiero ver no sé si voy a pasar allí pero si pasamos por ahí te lo dejo nosotros seguimos y recuerda suscribirte darle like compartirlo y seguirme en las diferentes redes sociales como héctor lópez tanto en tiktok como en facebook en tiktok estamos más activo gente estamos transmitiendo en vivo aquí en youtube ha estado un poco así como descansando en pausa baja pero no ya estamos aquí de regreso gente así que nosotros va a mire mire pues gente ahí está lo que es el nacimiento gente miren cómo estaban adornados todos se ve genial ahora le voy a dejar cómo se ve para abajo él mira también la virgen cómo está adornada la virgen está pero rechula ahí está de eso ahí está la virgen miren está adornado bien bonito ahora les voy a dejar bueno por las fiestas ya están los dulces pero mira desde que venís sentís como un como un clima así como un toque digamos un toque mexicano sí o no la iglesia igual tiene de lo que es la bandera de méxico los colores de la bandera de méxico así que ya se siente la navidad ya se siente alegría aquí en guadalupe gente está original mañana va a ser día cuando tenemos mañana 29 mañana día 29 de noviembre van a ser la inauguración de 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 lo que es el parque y las luces navideñas acá en guadalupe gente así que ya viste de san pedro no no algo casi o sea no sé si voy a poder recuperar bien el vídeo pero si no ahí te lo dejo recuerda suscribirte darle like compartirlo